Día a día, el cubano intenta sobrevivir, salir adelante. Intenta mantenerse en la lucha, en la pelea, a pesar de las tantas vicisitudes y carencias que existen. Ya no es noticia nueva que es un dolor de cabeza llevar un plato de comida cada día a la mesa, comprar un par de zapatos para la escuela del niño o un medicamento para la salud del anciano en casa. Ya todos sabemos que el cubano no descansa en su mente, es todo el tiempo pensando de qué manera puede buscarse 4 pesos más para suplir sus necesidades básicas. Pero hoy hay algo nuevo, que mantiene la mente del cubano ocupada, que ronda todo el tiempo en ella, algo que le da esperanzas pero a la vez desesperación. Algo que no es del todo nuevo, pero ahora está ahí, más latente y palpable que nunca. Y es una vía para irse de Cuba. Con la nueva ley del presidente Biden de los Estados Unidos, que beneficia a los cubanos mediante un parol que les permitirá ingresar a los Estados Unidos sin arriesgar su vida, el desespero se esparce por el pueblo cubano, las colas para hacer cualquier trámite aumentan de forma abismal, son colas de días, incluso en la mayoría de las oficinas ya dan turnos que distan hasta de un mes o más, porque son demasiadas las personas haciendo lo mismo. Desespero, creo que es la palabra clave que estaré repitiendo en este video, porque indiscutiblemente es lo que mejor describe la situación actual. Sabemos que anterior a esta ley, los cubanos estaban intentando salir del país a través de la vía de Nicaragua. Cruzaban muchas fronteras hasta llegar a la de México y Estados Unidos, donde la mayoría pudo cruzar, travesía dicho sea de paso bastante peligrosa a la que se sometieron no solo hombres y mujeres jóvenes, sino también niños y ancianos. Al cierre de la frontera de los Estados Unidos, se vieron perjudicados muchísimos que estaban en camino, y otros que habían incluso vendido todo y estaban dispuestos a cruzar. Sin embargo, se abrió una nueva puerta para muchos cubanos con el famoso patrocinio. No voy a explicar de qué se trata esto en este video, porque al día de hoy me imagino que ya todo el mundo lo sepa. El caso es que no todos los cubanos tienen una persona dispuesta en Estados Unidos a patrocinarlos, pero es tanta la desesperación que muchos ofrecen su casa en Cuba y todos sus bienes a cambio de un patrocinio. Como si todo esto fuera poco, existe el temor de que esta ley no dure mucho tiempo, lo que ha dado como resultado una masividad de personas en la calle haciendo todo tipo de trámites, desde el pasaporte hasta ponerse las vacunas internacionales, así porque las cubanas no son reconocidas en Estados Unidos, y con ellas no le van a dejar entrar. El caso es que todo esto además ha dado paso, por supuesto, a sacarle el kilo a la gente. ¿A qué me refiero con esto? A lo que ya hemos hablado en otros videos, y es que el cubano le saca provecho a todo, y por supuesto, el que está desesperado por irse, paga lo que sea necesario con tal de resolver. Se ven desde vendedores de turnos en las oficinas de trámites, hasta personas que tienen acceso a la información, y por un papel te cobran de mil pesos en adelante. Esto no es nuevo en Cuba, la corrupción siempre ha estado presente. Con dinero todo se puede resolver, pero últimamente es una ola enorme, y están sacando bastante dinero de las personas que intentan irse del país. Me gustaría que me dejaran dicho en los comentarios qué opinan de toda esta situación actual que estamos viviendo. Si creen que esta es una buena oportunidad para muchos cubanos de al fin poder salir de Cuba. Está además decir también que la mayoría de las personas que se encuentran actualmente haciendo estas inmensas filas para hacer trámites es con el mismo fin. Porque si no quieres irte del país, pero quieres hacer otros trámites, tienes que hacer la misma cola inmensa, y definitivamente, créanme, que se quitan los deseos. En Cuba, las personas están más angustiadas que nunca, intentando resolver por cualquier vía a alguna persona que los ayude a salir de aquí. Y no solo se nota en las oficinas de trámites, sino también en el transporte colapsado, en las calles llenas de personas. Pero vamos a llegarnos hasta la casa, que les quiero mostrar unos maravillosos regalos que me estuvo haciendo mi queridísima suscriptora Jackie, y los quiero compartir con ustedes de forma rápida. Muchas gracias Jackie por todos estos regalitos que me hiciste. Miren, estas pomo de pastillas de acetaminophen son de 500 cálculas. Estas me las mandó para donar a algunas personas que las hiciera falta. Y me mandó también unos nailitos que por ahí estaban. Ah, miren, estos pequeños, que ahí mismo las puedo echar. Y además todavía tengo también de los que me mandó anteriormente. Estos abanicos para mi abuela y para mi tía. Miren qué lindos están. Pañitos para la cocina. Utensilios para la cocina. Cositas para hacer en casa, miren. Nutelitas, que me encanta también. Bueno, ahí ven todos estos regalitos. Que me hizo mi queridísima Jackie. Gracias, mi corazón. También quiero aprovechar en este video para agradecerle a mi suscriptora Zoe desde España. Que siempre me ayuda mucho a mí y a mi abuela. Y en este caso me estuvo enviando algunas cositas por supermarket de comida y aseo. Gracias, mi amor. Un besote enorme para ti. Y de igual manera a mi queridísima suscriptora Carmen Negrón desde Nueva York. Que también siempre está pendiente de mí. Y me envía muchas cositas de comida a través de varias agencias. Gracias, mi amor. Para ti también. Un besote enorme. Y gracias, por supuesto, también a todas esas hermosas personitas que se han unido recientemente al canal. Ya esta familia ha crecido muchísimo y estoy super contenta. Déjenme dicho en los comentarios qué opinan de la nueva ley del patrocinio. Déjenme su like, compartan este video y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y les gusta este contenido. Les mando un besote enorme para todos. Los amo y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!